y muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal bienvenidos a un nuevo vídeo de el ex 2 este es el vídeo número 27 que estamos aquí reclutando a la gente ya para la batalla final que están y las misiones hasta la nuevo final con kaya bicha fox matón falc y nira y dije en el vídeo anterior que quería ver cómo eran estas misiones pero básicamente es hablar con cada uno de estos personajes así es que voy a hablar con ella por ejemplo y le digo no queda mucho para que entremos en guerra luchará a mi lado y ya está completada vez ahí experiencia por un tubo 2100 experiencia te dan 2100 por venir a hablar con un con un personaje lo quiero grabar porque bueno para para mostrar lo que dice lo que dice cada uno no porque alguno le cae mejor otras le cae peor entonces es interesante estarás lista pues también ya está está la que más duda tenía al crónica y preguntarle obviamente mató no está claro que también está claro que también estaré bien preguntar a guarde que a ver lo que dice sabes te imaginas no no quiero falc por supuesto que también por supuesto otro nivel o sea es que tú fíjate estaba al principio aquí la barra de la experiencia ya subió al nivel 40 ya nada más que por hablar con la gente esta uy esta espada esta de cuando atacaron los celestiales fox también obviamente a no a vale hostia me la había tragado sabes quien queda ya está no a ver es verdad nira coño es verdad y nira está aquí porque está aquí nira su madre me estás contando loco ¿qué hace tú esta peña aquí tío? bueno dejad que se peleen pero vamos hay 200 y la madre aquí y que están atosigando el el depósito sí me cago en vale vamos a calmarnos una de las misiones que quedan es básicamente matar a a todo lo que hay por aquí que están al lado del depósito de los albos a ver nira estarás conmigo hasta el final imagino que sí pues es importante hacer todas las misiones de los compañeros sabes así ahora no te pueden decir que no eh a ver los celestiales se están multiplicando especialmente la zona de Ignadon en Tabar y en la parte sur de Maracor Maracor no sé si esta tendrá que ver con esta con la de Ignadon entonces voy a darle a esta a ver dónde voy aquí vale no puedo porque tengo enemigos cerca tío no voy para allá hola que van a entrar dentro o como pero yo no veo nada ahora mismo vale pues esto no tiene que ver con la horda que hemos visto antes donde estaban ida es verdad si hay un combate abierto morían muchos civiles significa eso que los albos van a unirse a la guerra contra los celestiales si eso significa que los albos van a entrar en la guerra contra los ciudadanos ahora no puede ser ayudado no nos darán a los depósitos sin un combate puedo intentar que los detenemos fuera de los depósitos eso nos ayudaría un gran poco incluso si pudieras solo reducir sus números nos darán posiciones aquí y esperamos a los atacantes nos debemos preparar para la guerra mi cabeza o sea que con todo el mundo que hay aquí tengo que ir yo solo contra todos estos o me voy a poner aquí arriba y empiezo a dispararle a dispararle granadas ¿sabes? que es otra después de 70 horas de juego peleando para que las agentes se unan para que las facciones se unan ahora resulta que se van a unir porque claro como le han atacado ya al Elex directamente para robarle ese Elex ya ahora si se quieren unir ¿sabes? todo el rato peleando para que se unan y parece que no hacían caso ya resulta que sí como le han tocado lo que más quieren ya pues sí no hay otro modo ¿no? claro entonces si yo me pongo aquí a disparar ¿van a entrar o qué van a hacer? o no van a hacer ni puto caso me cago en todo tío joder siempre me toca a mí todo hacerlo solo todo todito solo tío hay un ejército al lado de estos muros y me mandan a mí solo son cosas que no entiendo de verdad pum y no le hace daño o sea es que no me lo expliques o sea no me preguntes por qué pero es que no tiene sentido ¿sabes? venga a ver hermoso ya verás uno dos y tres tanto celestial y tengo aquí una escopeta hostias el director ay 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 mira como soy más chulo que nadie ahora verás si me mata ya está a ver el láser el láser el láser me viene bien para disparar desde más distancia creo que te digo podrían esto es para alargarte innecesariamente el juego porque con toda la peña que hay aquí y yo solo partiéndome la cara con todos estos ¿sabes? es como tío una manita y terminamos esto en un minuto pero bueno hola ya no hay celestiales que valgan la Repito, tío. ¿Por qué no han salido un par de muertes de esto y me han ayudado? Para hacerlo más rápido, ¿sabes? Porque ahora estoy igual. Mira la cantidad de enemigos y gente que hay, tío. O sea, es que te quedas loco. Aquí y aquí. Voy a ver dónde están, Ira, a ver si los voy atrayendo. Y me ayuda, porque si no, tío. Se va a hacer demasiado largo. Spam de clears con el lanzallamas. O sea, con el lanzagranadas. O sea. Soy enemigo que se resista ya. Esto es pues igual. Boom. Pues es que... Y tú pues también, ya que estás aquí. Ah, otro más. Y otro nivel. A ver, ¿dónde quedan más? Oh, vaya. Este TP no lo tenía. O sí. Vale, sí, sí lo tenía. ¿Dónde hay más? Vale, todos de aquí. Ahí lo lleva. Esa sí que la ha dado. ¡Ay! Joder. Cambiar de estrategia. Cada vez que la uso es como, tío. Está rotísima con esta dificultad. ¿Aún tiene que quedar alguno más por ahí? ¿Tú qué? Bueno, por aquí están todos. Lo que quedan estos puntos ya son que no los he looteado y por eso no se borran, ¿ves? Pero ya está. Este es el último ya. Ahora habría que ir a esta zona. Que hay otro puñado, ¿sabes? Hay otro puñado. A ver. Si quiere. Parece que este aguanta. Aguanta más los disparos que el otro. Uy. Joder, me ha faltado una. Vale. Bah, no lo aguanta igual. O sea, lo aguanta igual. Esto no tiene ya... Una ganadera habla con el... Con el director ese de los celestiales, tío. Porque esto... Es que esto es... O sea... Yo lo siento mucho, pero misión de relleno pura y dura, ¿sabes? ¿Sabes? ¿Esto qué aporta? ¿Sabes? Que sí, que... Están mandándole edad de enemigo. Esto es lo que tú quieras. Pero joder. Lo que me sirve es pasar aquí una hora... Matando bichos de estos feos. Bueno. Aquí viene el último. Uy. Uy. Ahora. La puntería bien. A ver. Rápido, la escopena mejor. Esta no falla. Ahí lo lleva. Falta. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿En serio? No me ha saltado la misión, ¿no? No. Este TP sí que no lo tengo. Eh... ¿Por aquí falta uno? ¿O qué? ¿O qué? Vale, es verdad. Este, este. Este es el último ya. Me vea. Me vea el avestruz de este. A ver si me dejan No paran de venir Vistos, rectos Casi nivel 42 ya, no veas Como te regalan la experiencia, como se nota que es el final A ver, quedan esto Y quedan estos Pues lo voy a hacer fuera de cámara Tío, porque si no Más de lo mismo, ¿sabes? Voy a ir a este ahora A este que está aquí arriba Me pide más cerca este Voy a hacer esto y luego el de Tabar Y ya sigo grabando después, porque si no Se va a hacer infinito Matando bichos de estos Cómo me carrilé al final del juego El lanzagranadas este Oye, oye O sea, una maravilla A ver quién queda más por aquí ¿Este puede ser? Sí Queda la última parte Queda lo de Maracor A ver cuántos hay Nuevas criaturas Mapa Bueno Unos pocos, pero vamos No tiene que ser mucho problema Después de haber hecho todo esto Que vosotros vais a ver De todas estas peleas vais a ver trocitos Solo, porque si no Se va a hacer muy largo Y entiendo que es un coñazo Madre mía Que no lo cuentas, eh Y queda el último Bueno, los dos últimos Por fin Madre mía Como falla algunas veces, macho Ay, qué pocas ganas tiene el tío No se le gasta el vigor Ala, a tomar por culo Las oleadas Otro nivel más Madre mía, hermano ¿Ahora qué? Eh Esta la ha hablado con el director ya Y esta Tengo que hablar con el crony Ok, vale, vale Pues vamos a hablar con el crony No entiendo por qué se quedan aquí Tío No entiendo por qué se queda aquí ¿O es que se queda ahí por qué? Espérate Aquí es donde se puso en contacto Con Con la guía, ¿verdad? ¿Se ha quedado aquí por eso? Madre mía, loco Bueno, bueno, bueno Espera, espera 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 A ver ¿Se ponen en plan serio? Pues ya está yo también Ahora Joder A ver Sigue bugueada Ahora Vale Pues el crony ha venido a apagar solo Yo aquí no lo he dejado la última vez Vale El entrenamiento A ver A ver lo siguiente Vamos a echar una ojeada en tus ubicaciones ¿Esto qué era? Vale Vale, sí Esto es el resumen Qué cojones Pero ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno A ver si hice algo más Bueno Vale Vamos a ver los clérigos Vale Los clérigos Yo quiero arreglar todo esto Antes de hablar con el tío este Ah, aquí hay que matarlo Y ya está Tío, de verdad Pero ¿Cómo se puede ser así? O sea, es que no tiene mucho sentido A ver Guardex Si dice algo Uy Aquí Vale No dice nada Vale Este aquí me va a hacer la poti De lo Esta Que tiene el corazón El béguimo Que me da Uno de inteligencia Uno y dos Vale Pues yo que sé Ver con calla ahora Porque es que tío No tiene sentido Que ahora Me estén atacando Los clérigos Pues así tiene sentido Por lo que dice ¿No? Porque no veo como una amenaza Y todo eso Pero joder Tío, hemos estado trabajando Con ello y todo el rollo ¿Sabes? Pero bueno Venga Ojalá pudiera haber Una opción de diálogo Tío Ojalá Porque puede ser Que sean robots Y cosas de esas No creo que sean personas Cuídalo Por nada Por su puta madre Me ha dejado Acho, acho Eh, eh, eh Loco Me ha dejado frito, eh El disparo ese Pero loco ¿Qué está pasando? Una sobrada eso Vamos a ver Si le tiro la granada Ah, la he vendido Tío, la granada Eso es verdad Ah, no he dicho nada A ver Ay Pero ¿qué dices? Ah, que esto Si que es un clérigo Venga, no more Tira por ahí Venga No me esperaba yo Esto, ¿sabes? Oh, es el mecha Tío Joder con el mecha Oh, menos mal Que dura poco ¿Sabes? Dura pocos golpes Pero no vean lo que pega Venga, la última ya Me cago en Por ahora me he cargado A los que van a melee ¿Sabes? A los que van a melee A todos A casi todos Me lo he cargado Faltan ahora Los mechas Esto Que joder Macho Que no vea Eh, eh, eh Vale Bueno, man Y esto pues igual Ah, toma por culo Ah, toma por culo Uy, uy Ahí lo lleva Ahí lo lleva Venga Vale Falta A ver, este también No me molesta El robot La potique Ahora Si le tiré un flechazo A este Vendrá también Y el otro se quedará allí Madre No Joder Pero que alcance Tiene esa mierda Tío Señor Por fin Ya está Lo que quedan ya Los masillas estos Verás tú Son todos gemelos Eh Mira, son todos igualitos Bueno Bueno Lo que pasa a mi es que contra los clérigos estos no puedo, ¿no? A melee son bastante mejores. ¡Hostia! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Loco! ¡Capote, tío! ¡Joder! Podría cortar la animación de... ¡Ah! Se me ha bugueado en el tronco. Me cago en la LED. Vale, queda uno. Queda uno que estará... A ver. ¿Estará allí en el puente, puede ser? Sí. A ver si lo pillo. Y le clavo la espalda y terminamos pronto. Tengo curiosidad por subir aquí al castillo de los clérigos a ver cómo me reciben, ¿sabes? Después de haber enviado a las tropas estas. Y de seguir siendo un genocida. A ver cuánto lo quito así, por curiosidad. ¡Madre mía! ¡Bua! Le paro los golpes, pero... Pero no vea, ¿sabes? Me desequilibra bastante. Vale. Entonces, si han atacado los clérigos, está claro que no se van a unir. Los demás sí, ¿no? Los morconos y los albos y tal, sí. Bueno, los albos ya han dicho que sí. A menos que el dron está aquí, es verdad. Pero de los morconos no sé nada. Y de los proscritos tampoco. O sea, que... A saber. Parece que hemos continuado la amenaza clériga. Está serio el robot. A ver qué más queda. Ya queda hablar con el... Con el teniente este, con el director. Con el director. Bueno, pero a ver qué más queda. ¿Qué queda? Vale, esto es lo mismo de antes. Vale, eso completa. Y a Adam, que ha sido ese amigo de estar. Lo de Cassandra, vale. Entonces, queda solo... Queda solo esto. Voy a hablar con... Oye, aquí. Voy a hablar con Tayac. Que está... Está aquí. Tengo que ir a vetar ahora. Y el teme más cercano es este. Bueno, pues ya está. La voy a mandar a esta casa. Y me voy con este. Vaya. Hala, vámonos. Bueno, ahí está. Eh, sí. Al final me trae a Kaya. Porque bueno... Eh... No sé si hará... Hará falta que esté el Kroni. Tampoco ponía nada en la misión. O sea, en el registro. Aquí tampoco ponía nada de Kroni. Que hacía falta para leer ningún... Ni para... Ni para ponerse en contacto con nadie. Ni para descifrar nada. Ni nada. Así es que no sé. Me trae a Kaya porque bueno... Como es la supuesta... Bueno, la supuesta pareja no. El supuesto canon. En teoría. De... Que es la pareja de Jax y tal. Por eso me la he traído, ¿no? Y esperemos que no mueran ni pase nada. ¿Sabes? A ver si el compañero que traiga aquí muere. Solo faltaba eso. Y esto, pues bueno... Al final es lo de siempre. No se queda como un mero trámite. Cada vez los bichos son más feos. ¿Sabes? ¿Es para allá o para allá? Me he echado un ojo por aquí primero. Que también digo que si... Si el... Hostia, no me sale eso. El director de Ajax. Quiere ponerse en contacto con nosotros. Digo yo que... Los enemigos no deberían de atacarnos, ¿no? O sea, como quiero hablar contigo, pero... Quiero hablar contigo, pero mientras... Mientras vienes para acá... Te vamos a reventar, ¿sabes? Vale. Como no pueda bajar ahora por el corazón del... Del... Del Benigno este, como se diga. A ver si puedo. Porque aquí... Ah, vale, sí. Vale, sí que puedo estar aquí. Vegimo, eso. Vegimo. El corazón del Vegimo. Para hacerme la poti. Bueno, voy a coger el escudo este. A ver cuál es. Yo tenía uno parecido a este. Los que hayáis visto los vídeos de antes... Había un escudo. Yo tenía un escudo parecido a este. Uno azul así. Voy a tener que revisar los vídeos de antes a ver si lo encuentro. Tío, pero a mí me suena... Si no era este, era parecido. No lo sé, ¿cierto? Pero bueno, ya prácticamente tengo casi todas las armas... Especiales del juego. Las mejores. Había una que era... Se llamaba... Boom, boom y adiós. Era pesada también. Pero se la vendía al... Al armero del bastión. Es la única que creo que me falta. Además las tengo todas ya. A ver si es que vamos a hablar directamente... Con el director. Voy a guardar. Tiene huevos que hasta el último momento... Te va a estar matando gente, tío. A ver. Aquí ya no hay nadie, fíjate. Entonces... Está arriba, se supone. Vale, perfecto. La cinemática. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¿Me estabas esperando? ¿Qué os hace pensar que tenéis derecho a destruir nuestro planeta? Pero... ¿Pero por qué Magalan? ¿No podéis ir buscar otro mundo? A ver. ¿Qué os hace pensar que tenéis derecho a destruir nuestro planeta? Es como nuestro planeta como es tuyo. Y nosotros lo mejoraremos. Hombre, vuestro mundo... Depende. ¿Por qué Magalan? Y no otro mundo. ¿Pero por qué Magalan? ¿No podrías encontrar otro mundo? Se ha bugueado el... El diálogo este aquí. ¿De dónde habéis salido? Buena pregunta. ¿Por qué no os invadís ahora y no antes? ¿Por qué invadís ahora? ¿Por qué no antes? No hemos completado nuestra investigación primaria. Estaríamos no preparados. Estabas esperando por mí. Estaba llamando y tú viniste. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no has intentado negociar con los humanos antes? Tus intentos infiltrar a Cassandra fueron impresionantes. Estabas de nuestra atención. No me dices respuestas directas. Solo un montón de maldita. Escuchas las palabras. Pero tu mente es demasiado limitada para discernir la verdad detrás de ellos. ¿Por qué me llamaste? ¿Qué quieres de mí? Tú eres el segundo anomalía humana. Si alguien pudiera entender, sería tú. ¿Qué diablos? Puedes preguntar un montón de preguntas más, y yo puedo responder las todas. Y todavía tu mente no debería apreciar este conocimiento sin la una respuesta a todas las preguntas. A ver, no digo nada porque estoy atento a lo que dice este tío, ¿sabes? A ver lo que nos cuentan, tiene que estar interesante. Primero, había un deseo, una obsesión compartida para la vida eterna. No fuimos los únicos con ese deseo. Hubo otro, un científico y inventor, creyendo su nombre en lo que se llamaba la Corporación Infinite Skies. ¿Estamos hablando de Dawkins? Es él quien inventó la fórmula para la inmortalidad. Él quien descubrió la singularidad. Un cuerpo celestial con las condiciones necesarias laboratorias, muchos años atrás. Y así, los inventores enviaron una delegación de científicos allí, para que puedan hacer su elixir de la vida una realidad. Y ellos se acercaron. La primera elix fue creada. Pero el inventor todavía estaba aquí en Magallon. Si estuviera viviendo durante muchas décadas de la investigación, él necesitaba la primera derivada de la elixir que le traía a él. Y así, la cometa se convirtió en el emisario de este marido. Donde la entrega, la lección del elixir y el cataclysmico que reduciría la planeta a ases. La resta de la historia de Magallon, tú tú misma expresaste. Ah, me pensé que era algo así. Caliam no era la única aeropuerto que enviaba a salvar la humanidad de la cometa. Joder, macho Joder Son los científicos de Alan, tío Son la esencia de la vida Todo lo que ha sucedido en nuestro mundo durante los últimos dos décennos Es por ti Son los científicos de Alan, tío Soy Teak now The Guardian of the Tara One of those who will improve Megalon Joder, así es que todo esto lo empezó Adam con el exil de la inmortalidad, de la vida infinita Joder, macho Y envío a los científicos a una nave al espacio exterior Y ahora son los mismos científicos, son estos Que vienen aquí, pues eso A recuperar lo que es suyo Lo que pasa es que lo del Elex oscuro no lo tengo claro aún Aquí ya vamos a mejorar A matarlos a todos y construir el mundo a vuestra imagen y semejanza Que se sientan a ser disparados Hacia el cielo No me esperaba yo este giro, la verdad Pues llegamos a una conclusión más devastadora si cabe La singularidad se movía Yo sabía, bueno, imaginaba que Adam estaba implicado Pero no sabía esto, tío Que los celestiales iban a ser humanos Científicos que lo habían enviado al mismo El Elex no solo fue construido cerca de la singularidad Muchos de los componentes fueron realmente tomados de ella ¿Eso significa...? Sí, el Elex es parte de la singularidad Y eso... Quiere de nuevo Cállate, tienes que estar flipando en colores Y entender ¿Por qué te decís esto? ¿Qué quieres? Tú eres la segunda anomalía humana Tú eres un replicante de DNA de Dr. Adam Charles Dawkins O Deyes, como él se conoce entre los Gaias Tienes una conexión directa con él De todos los humanos vivos Tienes que saber dónde está Como se sucede, no tengo idea de dónde está Dawkins ahora Pero... ¿Por qué es él tan importante para ti? Los de nosotros, los que nos dejamos en el Estatal de Cassandra Riscaron nuestras vidas Y tuvimos que vivir en el espacio abierto durante décadas Dawkins solo tenía un trabajo Él tenía que preparar este planeta para nuestra regresión Con la primera derivada de los Elex que nos enviamos a él Pero cuando finalmente recibimos la palabra de él y regresamos Bueno... Mucho ha pasado con este planeta en nuestra absence ¿Entonces quieres pagar a Dawkins por no preparar el planeta para ti? Eso no es toda la historia, ¿no? No entiendes por qué todavía resisto tu infección, ¿no? El computador de Cassandra me dijo Mi poder de la superhumanidad es un misterio Y estás empezando a crecer que podría ser peligroso para ti ¿Cómo estoy haciendo así? ¿Tú lo ves mucho? ¿Entonces quieres me descargar a tus labos y me traer a una de tus tablas de dissección? Claro Y desde que soy el D.N.A. de D.N.A. ¿Tú crees que debes tener las mismas habilidades que él hace? ¿Tú crees que me descarga y aprendes todo sobre él también? ¿Tú crees que tú? Desde que te pareces ver todo todo claramente, no es necesito de prolongar las cosas. Si no puedes ayudarnos a encontrarlo, esta conversación es terminada. La singularidad de qué forma llega Es lo que no entiendo tampoco ¡Claro hombre, ya está! No puedes ganar la batalla con el nuevo Elix en cualquier modo Próximo o más tarde, te vas a convertirnos uno de nosotros ¿Entonces por qué estás tan alegre de llevarme a separarme? No sabes nada En cualquier modo, incluso si llegue a eso Ahora es cuando me pega Ah, vale ¡Ay madre que me pega! Pío, al final se resume Joder A ver Bueno, hermoso Venga A ver si puedo No Joder No me lo puedo creer, me cago en su puta madre Joder Es el resumen Si Si Joder Macho Esto tiene que parar Por bien Mi drone tiene que encontrarlo Y tiene que poner un fin a sus planes Ay Ay Bueno Adicción Con suerte ¿Cómo se dice? Cambiar el mundo entero ¿Sabes? Para hacerlo a su imagen y semejanza Y es como este dice Aunque sea un genocidio ¿Qué más da? Pues bueno Ya veremos cómo termina esto Por ahora La verdad es que se ha vuelto Se ha vuelto interesante Esta última parte Así que nada Espero que os esté gustando tanto como a mí Uy, que me caigo Y ya está Dale un like si os ha gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Que es cuando encontraremos a Adam por fin Así que nada Un saludo Y hasta luego Ojo Lo he grabado a tiempo Dios, Dios, Dios Lo he grabado a tiempo macho Menos mal ¿Qué ha pasado? Defección Me está dando fuerte eh Madre mía Defección Hace un susto solo ¿No? Ya está Ok Hostia que susto macho, digo se me muere aquí pero no, le ha dado un ataque pero más fuerte del normal, menos mal que solo ha sido eso